Hola a todos, este es el vídeo número 8 dedicado a los componentes del horno microondas básico. En concreto este vídeo está dedicado al ventilador. El ventilador es un elemento que no todos los hornos lo llevan, podemos encontrarnos hornos básicos como sería tipo este que no lo llevasen, pero en cambio este horno básico sí que lleva ventilador. El ventilador realiza dos funciones. La primera sería la de refrigerar, la de hacer pasar aire al magnetón y al transformador para evitar el calentamiento de los mismos cuando el horno está funcionando. Y la segunda función que realiza el ventilador cuando lo tenemos instalado en un horno es sacar 21 voltios para alimentar el motor del plato giratorio. Es decir, el ventilador lleva dos bobinados y realiza una función de autotransformador. Tiene un bobinado de entrada y en serie con ese mismo tiene un bobinado central o una toma central, mejor dicho, por la que sacaremos 21 voltios. Este está montado, por lo tanto, vamos a ver este hecho todo aquí. El ventilador tendría esta forma con sus bobinados y ya digo, lo que tenemos son dos bobinados colocados en serie. Por los dos extremos alimentamos 110 o 220 voltios, dependiendo del país donde está funcionando el horno y utilizando la toma central y uno de los cableados de entrada sacaremos 21 voltios. Os he hecho un pequeño esquema y lo tenemos aquí. Tal como digo, por los laterales alimentamos el ventilador y de la toma central con uno de los terminales, en lugar de ser una entrada de voltaje, es una salida. Lo utilizamos para alimentar el motor del plato giratorio. Esto lo que significará es que puede variar de unos ventiladores a otros la resistencia, pero por ejemplo, en este que está instalado en este horno tenemos que el bobinado mayor tiene 364 ohmios y el bobinado pequeño tiene 57 ohmios. Tienes que saber siempre que el bobinado más pequeño es el que correspondería a los 21 voltios de salida. Pero bueno, vamos a comprobar el bobinado, ya que realmente las comprobaciones que podemos hacer con el ventilador no son muchas. Para poder comprobar el bobinado del ventilador y que no nos falsee la medida, lo que haremos será sacar una de las clemas de alimentación y medimos entre un extremo y el terminal central. Tenemos una medida de 363 ohmios, que es aproximadamente lo mismo que habéis visto que os mostraba en la hoja. En el caso de que nos sacásemos la toma, el conector de alimentación y volviésemos a medir, veremos que estos 363 ohmios se convierten en 53, por lo tanto nos está falseando la medida. Lo suyo para comprobar el ventilador es que saquéis la toma de alimentación. Ahora comparamos el otro bobinado, que nos daba una medida de 57 ohmios, aproximadamente, da 155. Y la suma de los dos, es decir, los extremos, tendremos una medida de 418 ohmios. Puede cambiar esta configuración de bobinados de unos ventiladores a otros. Si medimos por ejemplo en este otro que tengo por aquí fuera, en lugar de 364 nos da 275 y el bobinado más pequeño, en lugar de 57, más o menos sí que se mantiene y nos da unos 50 ohmios. Ya digo, de unos a otros puede variar aproximadamente. Pues nada, eso es lo medido en cuanto a resistencia. Vamos a comprobarlo ahora con el horno funcionando. Para poderlo comprobar con el horno funcionando, lo que hacemos es, hemos vuelto a introducir la crema de conexión. Lo primero que tenemos que hacer para poder hacer funcionar el horno es quitar el cable de alimentación del transformador, básico y primordial. Para hacer este tipo de pruebas tenéis que quitar el cable de alimentación del transformador, dejarlo suelto. Lo dejamos apoyado en un punto que no tenga peligro de cortocircuito y, por si acaso, no haría falta ya que el transformador realmente no está alimentado, pero preventivamente para evitar accidentes desconectaremos también el cable del magnetrón. De esta manera sabemos que el transformador no nos va a funcionar, está parado y tenemos el magnetrón que, aunque lo tengamos el transformador parado, estamos seguros de que el magnetrón no va a emitir ningún tipo de señal. Por lo tanto, en esta configuración sí que podemos hacer pruebas de alimentación. Y ahora, una vez tenemos estos dos elementos desconectados, recordemos que lo que vamos a tocar es voltaje, por lo tanto, mucha atención con lo que tocáis, conectaremos la alimentación del horno, cambiamos la escala de nuestro polímetro, en lugar de medir resistencia, pasamos a medir voltaje, voltaje sin alterna, aparte de cambiar la escala con este polímetro, tenemos también que cambiar la punta de prueba, ya que si no, el aparato no nos medirá, pasarlo de medición de ohmios a medición de voltios, y ya lo tenemos listo para funcionar. Colocamos una punta de alimentación en la clema, en el conector, en un punto que realice contacto, colocamos en el otro punto y procedemos a medir voltaje de entrada. Ahí le tenemos, 240 voltios de entrada al ventilador, por lo tanto, el mismo está funcionando. Y si medimos entre los dos terminales de salida, que serían los dos de la clema roja, de la conexión roja, colocaremos una punta en la parte posterior, para mayor comodidad, otra en la parte central. Tal como vemos, tenemos 21-22 voltios de salida del ventilador. Ahí los tendríamos, 20,3 voltios. Por lo tanto, ese voltaje es de salida de alimentación para varios elementos. Os he preparado un pequeño esquema, a ver si conseguimos que se pueda ver bien. He dibujado todo el esquema del horno a microondas y el ventilador, por un lado, lo que hace es, tiene una entrada de conexión directa desde el filtro de red, que sería esta de aquí, lado izquierdo, tenemos una toma central de 21 voltios, que nos va a un extremo del programador, que sería este otro cableado de aquí. Si lo seguimos, nos llega hasta el programador. Y tenemos el otro lateral, que puentea con la bombilla, en este caso, y va al otro extremo del programador. Aquí le tenemos, el que une con la bombilla, y desde la bombilla llegamos al otro terminal del programador. No los habéis visto, aquí le tenemos. Uno de los cableados llega por aquí al programador con los 21 voltios, el otro cableado llega por aquí y llega a la parte de arriba. Es decir, el ventilador, su salida de 21 voltios, nos va a alimentar el pequeño motorcito del programador, para que el mismo sea autónomo y pueda girar. No es un programador mecánico, sino que es un programador eléctrico con motor interno, en este caso. Y, a su vez, de ahí, puenteamos y damos alimentación al motor del plato giratorio. Lo que significaría es que, en el caso de que se nos quemase el bobinado de 21 voltios del ventilador, dejaríamos de tener funcionamiento tanto en el temporizador como en el motor del plato giratorio. Ya veis que los tres elementos están interconexionados entre sí, ya que el ventilador alimenta temporizador y motor giratorio. Esta es la importancia del ventilador en los hornos microondas, ya que no solamente sirve para ventilar, para dar aire y refrigerar las partes que se calientan del horno, sino que, al mismo tiempo, alimentamos tanto el programador como el motor. Y ya, por último, solamente una pequeña puntualización de una cosa que os comenté en un vídeo anterior, que era el tema de la bombilla. Acá había bombillas de hornos, tal como veis, esta es la misma que, el mismo estilo que la que tenemos instalada, o sea, el casquillo es similar, pero en esta bombilla, no la tenía para el vídeo anterior, esta es roscada. Es la típica bombilla clásica de electrodomésticos, un casquillo específico de hornos microondas, y en este caso sí que no tiene ningún problema el poder cambiar la bombilla cuando se nos funde, y es mucho más económica y mucho más fácil localizar una bombilla estándar de electrodomésticos que no una bombilla específica, como la que vimos en el vídeo anterior, que va solidaria con el casquillo y, por lo tanto, no se puede desmontar. Se tiene que cambiar la bombilla entera. Pues nada, hasta aquí este vídeo número 8, espero que os haya gustado, que hayáis visto la importancia del ventilador en el horno microondas, que lo hayáis entendido todo, un saludo, suscribiros al canal, y que sigáis visitando los vídeos, re para tú mismo.